oración poderosa a dios todopoderoso para tener éxitos en mis negocios te aconsejo que veas el vídeo hasta el final para que dios pueda escuchar tus ruegos y así pueda complacer tus peticiones y de esa manera habrá un cambio en tu vida y vuelva a reinar la felicidad en tu negocio no olvides de darle a la campanita para que recibas mis nuevos vídeos amado dios en este momento me postro ante ti con total humildad y reverencia reconociendo tu grandeza y tu poder omnipotente te pido señor que derrames tu luz sobre mi camino en el ámbito de los negocios para que mis emprendimientos sean guiados por tu sabiduría divina y alcancen el éxito que anhelo confiando plenamente en tu amor incondicional y en tu voluntad perfecta te entrego mis planes y proyectos empresariales sabiendo que en ti encuentro la fortaleza y la protección necesarias para enfrentar cualquier desafío permíteme señor ser instrumento de tu voluntad en el mundo de los negocios actuando con integridad honestidad y generosidad en cada una de mis acciones que tus bendiciones se derramen sobre mis inversiones mis asociaciones y mis decisiones financieras para que todo lo que emprenda prospere y de frutos abundantes ayúdame a cultivar una mentalidad de abundancia y a compartir mis logros de manera desinteresada reconociendo que todo don perfecto proviene de ti que mi éxito empresarial sea reflejo de tu gracia y de sirva como testimonio de tu fidelidad en mi vida te entrego señor mis anhelos y aspiraciones en el mundo de los negocios confiando plenamente en tu poder para hacer posible lo que humanamente parece imposible que cada paso que dé esté guiado por tu mano amorosa y que mi trabajo sea una fuente de bendición no sólo para mí sino también para quienes me rodean te agradezco dios mío por escuchar esta oración y por estar siempre presente en mi vida guiándome y protegiéndome en todo momento amén gracias por visitar oraciones a santos si te gustó el vídeo regálame un me gusta te invito a que lo compartas con tus familiares y amigos no olvides de tocar la campanita para que recibas mis nuevos vídeos recuerda de suscribirte a mi canal para seguir creciendo muchas gracias recibe la bendición de dios y Gracias por ver el video.